¿Cómo va a ser lunes festivo? Bueno, me imagino que en familia, otros aprovechando para descansar, a tomar impulso para la semana, el trabajo, el estudio, todo. Todos los compromisos. Y bueno, también un descansito. Nosotros por aquí ya relajaditos, mire, por aquí está mi corto. Ya en cuenta regresiva, por ahí está el papá. Y ahorita nos disponemos a ver una serie que nos tiene encarretados. Les voy a poner dos opciones a ver si lo adivinan. Y a ver cuál les gusta más. Bueno, hoy nos fuimos otra vez de vuelo, porque aquí en mi casa me están aprovechando, antes de que nazca este hombre, para que los consienta con mis buñuelitos. Miren, entonces aquí tengo ya listo el queso y la harina. Aquí me sobró un poquito de harina, entonces por ahí ya tengo ajote, míralo. Rallando otro poquito de queso. Y por acá tengo los huevos que no se los he hecho todavía. Se y té, lo puedes calentar, un poquito de sal y listo. Entonces ahorita cuando amaste y toda la vaina, ahorita les muestro bien, vamos, quedando mis buñuelitos. Y se me olvidó responder, nos estábamos viendo The Morning Show. Esa es la serie que nos estamos viendo, estamos de verdad súper encarretados. Ahora sí, miren, comenzamos. Cuatro huevitos a tres, no, cuatro tazas de harina y ocho tazas de queso. Y si se les falta un poquito de queso, lo pueden hacer. Un poquito de sal, ya le puse un poquito. Y ahora sí voy a meter la vaina y amasar. Listo. Empecé a amasar esto únicamente con los huevos que les muestro ahí. Y ahorita, cuando ya quede bien impregnada toda la masa, entonces le añado leche. Ya les muestro. Ahora sí, aquí no le he puesto nada de leche, pero vean cómo quedó la cosa. Pero le hace falta humedecer para que quede más chévere para los dueños. Amor, ayúdame con la leche. Así de siempre. Listo. Ahí, ahí, ahí. Listo. Y ahí, poco a poco, se va amasando. Vamos a ver cómo va a quedar. No va a estar bien. Bien buena para las puñuelas. Ya está lista la masa. Amor, ven a hacer que se me quita. Esta es la conciencia. Es como una plastilina cuando está muy, muy blandita. Más o menos. Así es, miren. Entonces ahora lo que hago es que cojo un poquito y hago una bolita. Pero una bolita más o menos de tamaño. Una bolita así. Como esa bolita. Una bolita. Más o menos. Y acá tengo el aceite. Ya está. Lo tengo a fuego alto, alto, alto. Pero después se baja, ¿no? Los pongas. Entonces ya lo bajo un poquito para que no se me... Tienen por poder y por eso. Tienen por poder. Bueno. Ya llevo como tres tandas. Tengo que regañarlos porque... No me querían dejar aquí. ¿Cuál es? Es... Mira, ya no. Ah, ya mo. Wow, ho. Awww Awww Awww